Hola que tal mis queridos amigos de Alfa Truck Parts este viernes 24 de diciembre no íbamos a trabajar el día de hoy pero para nosotros son muy importantes todos ustedes como pueden ver aquí en la camioneta traemos varios paquetes que debemos de entregar y es por eso que titulamos este vídeo el milagro navideño de Alfa porque les habíamos dicho a los clientes que se los íbamos a mandar hasta el lunes pero para nosotros es muy importante que ustedes reciban sus cosas sabemos que muchas veces el tiempo apremia así que estamos haciendo el día de hoy todo lo posible para que estos paquetes se vayan ahorita vamos a ir a la paquetería ya en Pachuca y aquí estamos con el famoso Pato Lucas que también vino a abrir vino a operar el montacargas ayudarnos un rato se va a quedar aquí cuidando el changarro en lo que vamos a la paquetería y regresamos solamente vinimos el día de hoy a hacer eso pues aquí se los dejo para que les mande un saludo unas palabras de agradecimiento este en esta navidad yo sé que muchos de ustedes son grandes fans de él y pues aquí se los dejo ¿qué tal amigos? pues muy buenos días este como ya lo dijo aquí Mr. Alfa les mandamos un cordial saludo un abrazo navideño y que todos sus deseos para esta navidad año nuevo y todos los planes que tengan sean lo mejor posible y mejor que este año que Dios nos dé mucha salud a todos bienestar y sobre todo trabajo y teniendo saludo tenemos todo y sobre todo eso un saludo muy cordial a nuestros amigos de Latinoamérica Europa Estados Unidos y sobre todo estamos trabajando para ustedes aunque son fechas importantes para todo México y nosotros damos un pequeño espacio para poderles brindar un mejor servicio y ya me habían ausentado me habían cortado un poquito de los videos porque ya tienen más personal ah no no es cierto pero aquí estamos agradeciéndoles a todos ustedes sus muestras de cariño y de solidaridad con nosotros y estamos para seguir echándole y trabajando para ustedes cuídense mucho y les mandamos un abrazo pues aquí está el famoso Pato Lucas muchos habían pensado que ya le habíamos dado aire no aquí está todavía está trabajando y bueno pues vámonos a la paquetería síganos en este video ahorita les voy a explicar un poco de lo que tenemos aquí arriba de la camioneta el día de hoy nos tuvimos que llevar la camioneta de 3 y media porque son varias cosas las que estamos mandando empezando por esta mancuerna es una mancuerna de 44 mil libras de la marca Rockwell con masas de unemón paso 7.37 aquí en la parte bueno esa mancuerna se va para Zacatecas para un amigo de Zacatecas esta es una transmisión de 6 velocidades de la marca Eton Fuller de la serie FS y se va para un amigo de Irapuato en Guanajuato en la parte de acá tenemos este eje delantero se va para Córdoba Veracruz y en la parte de adentro si nos sigue acá la cámara traemos también un turbo para un motor serie C ahí están los paquetes y una masa también delantera para eje como pueden ver estamos mejorando nuestros empaques estamos llevando todo lo mejor posible que podamos para que sus piezas no se maltraten podrán observar que las paletizamos ya también ocupamos fleje y como ustedes saben también este un poco de plástico para evitar cualquier situación que no se pierda ninguna pieza que todo llegue como debe llegar día con día a lo largo de este año hemos tratado de mejorar en todos nuestros procesos para siempre brindarles la mejor atención la atención que ustedes se merecen como ustedes saben somos los número uno en envíos y todos los días nos esforzamos por hacer las cosas cada vez mejor así que ustedes podrán notar que a diferencia de los videos anteriores si ustedes ven nuestros videos anteriores cada vez estamos tratando de hacer las cosas un poco mejor siempre se puede mejorar y pues bueno vamos a a irnos rumbo a la paquetería a dejar estos paquetes para que lleguen a tiempo y se pueda cumplir este milagro navideño para nuestros clientes de Alpha Truck Parks pues ya vamos aquí en camino para que tengan tres guerras con el buen Pau Mario y les vamos a estar documentando todo el camino ya que pegamos una GoPro con ventosas para que puedan ver más o menos el trayecto de Alpha a tres guerras no es lo que quieres decir Pau nada, nada aquí ya vamos en friega en friega se nos venía desarmando un poco la mercancía de que el pato Lucas no se rifó bien los abarres pero pues ahorita lo regañaremos regresando ahí andamos ya estamos aquí como pueden ver en la paquetería tres guerras nuestra paquetería de confianza aquí en Pachuca ya pudimos quitar los los amarres ya nada más estamos esperando el montacargas para que venga a descargar y podamos llevar la mercancía a la báscula y documentarla y eso será todo como ustedes saben a mí me gusta muchas veces calcular o adivinar el peso de las cosas ¿qué dicen ustedes? ¿cuánto le calculan que pese cada paquete? aquí tenemos el eje yo digo que más o menos el eje va a andar sobre unos 350 kilos aproximadamente la transmisión más o menos yo le calculo que va a andar sobre unos 150 180 y por este lado la mancuerna yo calculo que va a tener un peso de una tonelada 400 pero ahorita vamos a ver ahí nuestro amigo Alex va a ser el encargado de mostrarles cuando estemos allá adentro él va a estar documentando cuánto pesó y pues ahí vamos a estar viendo ahorita en el video amigos quédense para que puedan ver mientras vayan calculándole ustedes también a ver si le atinan ahí déjenos en los comentarios cuánto cuánto piensan que que pesa cada cosa no se vale hacer trampa pues ya como ven aquí estamos con el personal de Tres Guerras que nos están descargando la transmisión ya para poder proceder a pasarla a la báscula y checar las medidas del paquete de Tres Guerras y el peso fue de 207 kilogramos aquí ya estamos con el segundo paquete que van a bajar van a ser las mancuernas espero que esto no se complique tanto por el peso y por la forma en que lo va a agarrar el montacargas no sé si Paulino lo pueda orientar y comentarle del del peso de estos diferenciales si es lo que les comentaba por la forma de la tarima y lo lo pesado y la distancia que tiene cada cada diferencial pues es lo que hace más complicado que se pueda descargar este tipo de mercancía que sí vamos a pasar a proceder al amarrar una banda para poderlo sujetar bien al montacargas y no haya ningún incidente pues aquí ya paulino procedió a amarrarlo con la cinta con la banda y esperemos no haya ningún tipo de accidente como ustedes saben siempre que tengamos una carga con este tipo de peligro que no venga muy estable siempre hay que mantenerla lo más cercana al suelo posible para tratar de evitar cualquier accidente pues es lo que hizo aquí el operador ahí va muy abajo para si se llega a soltar o cualquier cosa pues no haya ningún problema y ya le los va a llevar a la báscula 1442 pero puede que sea por lo de la lo de la banda se tiene que salir para que hagan un un peso exacto ahorita ya el operador va a salir para tener el peso exacto que influye al montacargas pesó 1269 kilogramos 1269 quien se acercó si yo decía que 1400 no? si ahorita procederemos con los demás paquetes y vayan haciendo su lista de su idea de pesos va a haber un premio va a haber un premio ¿dónde lo vamos a hacer en vivo para que si la tengan? porque así pueden hacer trampa en un en vivo lo vamos pues ya estamos aquí con el último paquete que es el eje delantero este eje va para dónde? para Veracruz ¿verdad? este eje va para Córdoba, Veracruz ya es el último peso que nos falta registrar Mario ya está documentando todo la mercancía y pues ya saben Alfa es una garantía con sus envíos no arriesgan su dinero de ningún de ninguna manera ya saben las demás refacciones que ocupen motores, diferenciales, suspensiones, cabinas, tractopartes en general las encuentran con nosotros y ese fue el último peso 372 es lo que se acercaba Paulino 372 si ya ves ya más o menos ya los tengo medidos y pues ya es el es el último el último paquete que teníamos que bajar de la camioneta de 3 y media y bueno amigos al fin pudimos documentar estos paquetes como les comentaba algunos de ellos van para Veracruz otros para Zacatecas, Guanajuato, Chiapas pero al fin se logró este milagro navideño como les comentábamos no íbamos a elaborar el día de hoy pero para nosotros siempre son muy importantes todos nuestros clientes los pedidos que nos hacen y bueno aquí están en tiempo y forma les van a llegar justo para que celebren la navidad y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes a nuestros clientes a las personas que siempre nos están apoyando en nuestra página de Facebook en YouTube en Instagram como ustedes saben estamos en todas las redes sociales nosotros somos los amigos de Alpha Truck Parts les mando un fuerte abrazo de parte de todo el equipo que se la pasen excelente en estas fiestas esta navidad que la paz y las bendiciones de nuestro Señor lleguen hasta sus hogares a cada uno de ustedes en verdad muchas gracias aprovechen estas fiestas para ver nuestro contenido hemos creado bastante contenido a lo largo de todo el año si son nuevos en este canal bienvenidos y si ya llevan tiempo viendo nuestro contenido muchas gracias por todo su apoyo porque es gracias a ustedes que día con día seguimos creciendo ya estamos llegando casi a los 21 mil suscriptores en YouTube y ya estamos a casi nada de los 110 mil seguidores en Facebook gracias les mando un fuerte abrazo que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video Feliz Navidad